Excelente su trabajo, y vamos ahora con Elia Almanza, nos platica sobre la gira de Alejandro Moreno, ya volvió a Lito, ya dijo, me están persiguiendo políticamente, ¿cómo le fue la gira? Escuche. En un intento por buscar el respaldo internacional que no ha podido obtener en México, ni de su propio partido, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, realizó una gira internacional de apenas cinco días, para denunciar una supuesta persecución política por parte del gobierno mexicano. Justo en los momentos en que el descrédito y los escándalos de corrupción lo ponían contra la pared, y las voces de exdirigentes y exgobernadores de su partido sonaban más fuerte exigiéndole su renuncia, Moreno Cárdenas decidió ir a Ginebra a buscar el respaldo de los 132 partidos que integran la Internacional Socialista, sin que se haya escuchado una sola voz de apoyo para el cuestionado líder PRIista. La gira de trabajo fue anunciada escasas horas antes de salir del país, sin hacer público el itinerario, los lugares a los que acudiría y con quienes estaban confirmados los encuentros. Se limitó a señalar en conferencia de prensa que iría a Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos y a la Unión Europea, entre otros. Su primera aparición fue en la reunión del Consejo de la Internacional Socialista en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. En este encuentro, los países miembros abordaron trabajos por la paz y la seguridad internacional. Ahí, el presidente de un debilitado PRI, el único partido que forma parte de la organización por parte de México, habló sobre justicia y democracia. En este primer momento, con la Organización Internacional, se compartió un video en el que se observa cómo se encontró con Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. El que fuera hasta los años 90 uno de los partidos más poderosos en México, pertenece a esta organización desde 2003. En la reunión a la que acudió Alejandro Moreno, es uno de los dos encuentros que se hacen anualmente en distintas sedes. En el segundo día de trabajo del Consejo y frente a una sede prácticamente vacía, como se puede observar en el propio video que compartió, el dirigente PRI insistió en que la democracia en México está en riesgo, así como su persona, ante la persecución de la que se dijo es víctima, por opinar diferente. El presidente se ha dedicado en los últimos cuatro años a descomponer el debate público y atentar contra las instituciones, atacando a todos los medios de comunicación, la denostación hacia ellos, incluso la persecución política propias a una persona, a cualquier sector, a los partidos políticos o a cualquiera que piense distinto. Al día siguiente asistió a la sede de la representación de las Naciones Unidas, sin embargo no fue recibido por la alta comisionada Michelle Bachelet, pues le dijeron que no se encontraba en el lugar, por lo que dejó una carta de la cual tampoco se ha recibido respuesta. Además de su participación en la reunión de la Internacional Socialista, tuvo un par de encuentros formales, siendo el más relevante el que sostuvo con la secretaria de Política Internacional del Partido Social Obrero Español, Ana Jalou. La accidentada gira incluía una participación en el Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgica, la cual no se llevó a cabo ni se explicó por qué la cancelaron. Se supo que esta gira había concluido cuando él mismo informó vía redes sociales que ya se encontraba de regreso en el país y que había sido víctima, indicó, de otra acción de acoso, en esta ocasión de una alerta migratoria solicitada por las autoridades de Campeche. El presidente del Tricolor en las últimas horas ha respondido vía redes sociales los mensajes de apoyo que llegan a cuentagotas de personas que no son parte de su partido y en medio del anuncio de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República por posibles delitos de tráfico de influencias e enriquecimiento ilícito. Para La Octava, Elia Almanza. La Octava Contigo Octavio Ojeda, estoy contigo.